¿Cómo están? Bienvenidos a Eventos. Estamos con compañía. Hoy día tenemos a Tomás Espinoza Zúñiga, que es parte importante en Tránsito, el director de Tránsito. Hemos recobrado nuestro espacio, pero antes de ir a conversar con él, aparte de saludarlo, ¿cómo está Tomás? Gracias por compartir un ratito con nosotros. Gracias por la invitación. Vamos a presentar una nota que está relacionada con los primeros 400 metros que se entregan de asfalto, de mejoramiento de carpeta, de rodado, en camino a la empresa. Y esto es lo que marcan los protagonistas en esta nota. La comunidad de las vías Camus, pero particularmente a todo el tránsito vehicular en la intersección con calle Manuel Rodríguez, la primera etapa del camino la empresa. Son más de 400 metros lineales de asfalto que comprometimos en su momento, que se ha materializado y que se entrega a la comunidad el día de hoy. Y es la primera etapa, porque la segunda etapa tenemos que iniciar el diseño, buscar los recursos, lograr el asfalto, que es donde están también las casas, y van a conectar de manera definitiva con el trabajo original que hicimos por allá por el año 2018. Menos barro en el invierno y menos polvo en el verano. Esto es tremendamente relevante para los vecinos, porque entendemos que mejoramos la calidad de vida, porque además este camino a la empresa sirve para descongestionar el tránsito vehicular en la ciudad y consideramos que es un primer avance. Reitero, esta primera etapa del camino a la empresa se debe al aporte propio del Consejo Municipal con recursos 100% municipales y el esfuerzo también de la comunidad que ha reclamado respecto a este punto tan importante en nuestra comuna. Lo dijimos en su momento que en el verano, antes de iniciar el periodo lectivo 2023, la prolongación de calle Manuel Rodríguez entre la avenida del Bosque y las Praderas iba a estar terminado y hoy está terminado, está habilitado y ha servido para descongestionar. Dijimos que íbamos a iniciar los primeros días de marzo el mejoramiento de la carpeta y del asfalto del camino a la empresa en esta primera etapa, y dijimos que lo íbamos a entregar antes del día 20 de marzo, hoy 20 lo estamos entregando a la comunidad, y lo que estamos diciendo es que vamos a iniciar el trabajo de buscar los recursos. Yo espero que ya antes del segundo semestre tengamos la segunda etapa terminada. Hay otros puntos importantes de la ciudad que también requieren una intervención en este plan de conservación de vías urbanas 2023. Contento porque aparte de todo nosotros, el polvo de acá se iba todo para las casas de nosotros para el otro lado, así que feliz, las vecinas están súper contentas de todo en general. Esperamos que se haga la otra etapa, que es la más complicada, yo creo porque igual hay un canal ahí que se está comiendo el terreno, así que estoy muy contento de eso, así que esperamos seguir avanzando, igual que todos los otros puntos que se han hecho importantes. Así que gracias al alcalde, al consejo, gracias, muchas gracias, sobre todo nosotros somos los más contentos de todo esto. Para el consejo municipal esto ha sido muy importante, son 130 millones de pesos que se han aprobado para esta intervención, porque sin lugar a dudas que se considera que aquí hay un avance significativo para la comunidad residente, para la comunidad linarense en su conjunto. Y junto con ello también hacer un llamado a cuidar estas intervenciones importantes que se han hecho, ya que puede pasar a que tengamos también aquí personas que no lo utilicen en forma correcta, se transforme en algo que no es lo que queremos, sino que es una vía de acceso, de contacto con la comunidad, por lo tanto a cuidarlo y, por supuesto, también atento a cómo poder diseñar y avanzar, a lo mejor con fondos externos, en la complementación de todas estas intervenciones que seguramente tendrán que darse con el tiempo y ojalá lo más pronto posible. Muy bueno para los vecinos y que se acabe un poco el polvo, está bien. ¿En qué sector? Sí, acá yo vivo, acá en Manuel Rodríguez, en la esquina, donde hicieron el otro arreglo de la calle allá. ¿Su nombre? Claudia Fuente. Sí, también vecina. ¿Qué te pareces? Bien, al fin, qué bueno que lo hayan arreglado después de mucho tiempo, tantos años levantando polvo aquí en el sector. ¿Y el nombre por qué? Mariel Hernández. Bueno, porque se concretó algo que es esperada hace muchos años y con el apoyo de los dirigentes aquí del sector, más el alcalde que se hicieron buenas gestiones para poder asfaltar este camino y el de la cuarta, Manuel Rodríguez. Así que este año ha sido un año bien especial para nosotros, para el sector, para toda la comunidad. ¿Y a continuar trabajando? Oye, se espera eso, que el alcalde siga trabajando de esta manera. Obvio, ahora que venga la segunda parte, lo que falta de allá, para nosotros estamos allá de atrás. Y, bueno, el apoyo es primordial en esto, así que es que apoyar a la lombra acá. Bien, visto la nota realizada, Tomás, vamos al gran retiro. Permiso de circulación, fundamental para lograr estos proyectos, me imagino. Así es, la verdad que el proyecto que recién pudimos ver acá en la televisión es gracias al permiso de circulación, al pago del permiso de circulación que todos nosotros tenemos que, los que tenemos vehículos, tenemos que pagar todos los marzos de cada año. Es complejo, es complejo, sobre todo en estos tiempos, pero la verdad es que hay que hacerlo, si no corremos el riesgo de que nos puedan partear, de pagar una multa, que no es muy agradable, la verdad. Están instalados, esto comenzó a partir de los primeros días de febrero, a recibirse los recursos. Tal cual, la verdad es que, de manera histórica se puede decir, comenzamos el 1 de febrero a hacer el tema del pago del permiso de circulación, iniciamos el proceso del 1 de febrero, porque pensamos en los turistas que estaban acá en la comuna, la verdad es que pensamos en la gente que estudia en Santiago, que trabaja en Santiago, pero es de Linares, y tuvo la posibilidad del 1 de febrero, el 28 de febrero, de pagar el permiso acá en la comuna de Linares. Estamos en varios puntos ahora, reforzamos desde el 20 de marzo, el pasado lunes, con muchos más puntos, la verdad. Estamos en Zodimac, allá en Avenida León Busto, estamos en Santa Isabel, acá en calle Janero Espinosa, estamos en la dirección de tránsito, y también estamos en el Nacim Nome, gimnasio ubicado al interior del Estadio Municipal Tucapel, Justamente Latta. ¿Los horarios de atención son los habituales, de 9 de la mañana? Sí, correcto, el horario de atención en el Nacim Nome, que está adentro del municipio, de 9 de la mañana a 21 horas. A las 21 horas. Ya se entendió respecto al año pasado, la verdad es que el alcalde nos pidió que fuera más horario, hablamos con los funcionarios, y vamos a estar hasta las 9 de la noche. ¿Ya por qué? Porque mucha gente de repente sale del trabajo de la pega a las 7 de la tarde, y ahí le queda ese tiempo de 7 a 9, por ejemplo, para ir a hacer el trámite del pago de la permiso de circulación. Nacim Nome de 9 de la mañana a 9 de la noche. Lo que es Sodimac, lo que es Santisabel, de las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Se puede, ahí. Se puede pagar. Además, la oficina de las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde también. Ah, correcto. Y lo que es Internet, es súper importante porque mucha gente paga por Internet, casi el 40% del total paga por Internet, en www.corporacionlinares.cl. Usted ingresa a la página a través del celular, del computador, de la tablet, y puede pagar el permiso de circulación en www.corporacionlinares.cl. Y además tenemos una aplicación. Si usted ingresa a la tienda donde baja la aplicación, ya sea un iPhone o un Android, puede bajar la aplicación, que se llama Linares, usted en la lupita ahí en el buscador pone Linares, y puede pagar el permiso a través de la aplicación. O sea, lo más expedido posible, ¿ya? Sí. La mayor facilidad posible. Sí, la verdad que hacemos un llamado a que la gente que nos está viendo pague su permiso acá en la comuna de Linares, no lo deje a última hora. La verdad es que si va el 30 o 31 de marzo, no alegue, si es que tiene que esperar media hora. No hay que alegar. Una hora porque estuvo de febrero, del 1 de febrero, obviamente. Hasta el 31 de marzo o pagarlo online. Por lo tanto, el llamado es que lo haga luego, que lo haga luego, y nos ayuda mucho. Recién lo vimos, el camino a la empresa ha faltado maravilloso, ha faltado el Dren Yungay, se ha faltado la prolongación de calle Manuel Rodríguez, se instaló un semáforo hoy, acá en Carmen con Rengo, para que se prohíba el ingreso de 7 a 9 de la mañana. Estamos trabajando en estos momentos en María del Valle con Camino de Panimávida en la instalación de un semáforo que vamos a inaugurar a fines de abril. Correcto. Oiga, ¿cómo ha habido el resultado? Para ser sincero, son pocos los que a veces entienden que en la mañana no hay que estacionarse en algunos puntos entre las 7 y las 9 de la mañana. Sí, la verdad es que ha sido algo complejo. Muchos patitos, mamitas, nos alegan de que, ¿cómo no voy a poder estacionarme si tengo que dejar a mi hijo? La medida es no estacionar. Se puede detener. ¿Cuál es la idea? Un minuto, dos, cerramos. Claro, ¿cuál es la idea? De que hagamos la entrega del niño o la niña rápido, que bajemos al niño, lo entreguemos en el colegio, nos sumamos al vehículo y nos vayamos al trabajo o a la casa. Lo que hacen muchos apoderados es que se bajan del vehículo, apagan el vehículo, lo dejan ahí, le entregan al niño, se ponen a hablar con otros apoderados, hacen vida social, son 20 minutos, por lo tanto, eso no corresponde. La verdad es que tratamos de que el tránsito sea lo más fluido posible. Tenemos las mismas calles, angostas, lamentablemente, como decía mi abuela, calle para carreta, pero lamentablemente es así. Se equivocaron nuestros colonizadores de equipo. Y obras, obras como... Con los fundadores. Expropiar, y nanchar una calle es demasiado costoso y no depende del municipio, depende de instituciones más arriba como son Ministerios de Obras Públicas, del mismo, por lo tanto, y son a largo plazo. No es fácil. Por lo tanto, tenemos que tratar de hacer lo posible con lo que tenemos. Con respecto a las chatas, a estas líneas reductoras de velocidad, que pareciera que tampoco se están respetando, se está transformando en un dolor de cabeza de un tiempo a la fecha y tendría que tener una solución. Van a poner lomos de toros más o van a poner doble huincha, porque, de alguna manera, porque la gente igual el conductor o conductora no respeta. Claro, estos reductores de velocidad, estos de gomas que vemos que a todos nos tienen un poquito cansados. Ayudan, pero no... Ayudan. Hay muchas peticiones de juntas de vecinos que instalemos más y la verdad es que no podemos instalar reductores de velocidad cada una cuadra. Se salen con el tiempo, por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora y lo más probable es que el día lunes comencemos es comenzar a instalar lomos de toros como la norma lo exige, como el que está camino al nuevo amanecer, como hemos visto en otras partes que son de hormigón, ¿cierto? Y vamos a comenzar por los colegios, ¿ya? Los colegios van a tener su lomo de toros ancho y arriba del lomo de toros va a ir pintado un paso de cebra para que los niños y las niñas crucen por arriba de este lomo de toros que tiene un paso de cebra. Eso es más seguridad para todos, para los apoderados, pero sobre todo para nuestros hijos y nuestras hijas. Tomás, le queremos agradecer la gentileza, algo que se quede y que quiera usted aprovechar de insistir por la invitación a pagar el permiso de circulación aquí en la zona, que es fundamental. Sí, claro. Hacer un llamado a la gente que no lo deja a última hora. Sodimac, Santa Isabel, dirección de tránsito, ubicado en calle Manuel Rodríguez, 7 a 5 a 4. El gimnasio ubicado adentro, al interior del estadio Tucopel Bustamante Lastra. En el estadio, en el gimnasio, de 9 de la mañana a 9 de la noche. En Sodimac, en dirección de tránsito y en Santa Isabel, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. En un minuto, se me queda algo en el tintero. El tema de las atenciones habituales de los permisos de, digamos, documentos para las personas. Los carnés de conducir y todo eso. ¿Qué tiene que traer la persona para poder renovar su permiso de circulación? El permiso de circulación antiguo, el seguro obligatorio de accidentes personales, que es el conocido seguro SOAP y la revisión técnica al día. Y no deber ninguna cuenta. Claro. No tener un partecito pendiente. Si tiene una multa, por ejemplo, de TAG, que está tan... Se puede pagar acá también. Ya, correcto. Al tiro. Sabe que, estimado, tiene una multa de 50 mil pesos por una multa de TAG en la comuna de San Bernardo, por ejemplo. Usted lo puede cancelar ahí y esa plata se va a San Bernardo y puede pagar su permiso y esa plata, obviamente, el permiso de circulación se queda acá en la comuna de Heritaria. Me refería al tema de los documentos de licencia de conducir. ¿Los horarios son los habituales? Sí, son los habituales. Son los habituales. ¿No hay que esperar mucho? No, la verdad es que ya... Cuénteme la verdad. Sí, en verano la licencia de conducir es un poquito complicado porque la gente aprovecha sus días de vacaciones para hacer el trámite. Pero ahora... La verdad es que ahora ya baja un poquito la afluencia de público. Tomás, muchas gracias. Que estén muy bien. Nos despedimos, Tomás, y obviamente que los vamos a dejar con una nota bien interesante que está relacionada con el Museo de Arte Artesanía. Ahí una amiga de Coyaique, una artista artesana textil, hace un trabajo muy especial y trae su exposición y así que vamos a compartir con ella, con Marcela Vega, esta nota que nos muestra lo que ella tiene en el museo que se extiende hasta mediados del mes de abril. Mi trabajo consiste en 24 piezas de indumentaria que están fabricadas con cuerda de algodón reciclado. Esta cuerda tiene un tratamiento de entrecostura, cestería, también un poco de telar y voy fabricando piezas de vestuario un poquito inspiradas en animales, flora, principalmente endémicos chilenos. Yo me dedicaba antes a la mueblería pero un día por un tiempo dejé de trabajar y como que sentí la necesidad de hacer algo artístico y sin saber costura empecé a tejer unas cestas de cuerda y dije esto tiene mucho potencial, dije yo voy a postular un fondo para fabricar algo y así salió. Resultó el fondo y partí haciendo estas 24 piezas que son un fondar y gracias al fondar mostré esta exposición en el Centro Cultural de Carmelo en Santiago y ahora vine al Museo de Linares. Son los museos que albergan la artesanía y la verdad es que es el Museo de Artesanía de Chile entonces llamé postulé y me dieron la posibilidad de mostrarlo. Estoy súper contenta y orgullosa de haber venido hasta acá. Durante un mes de 9 a 5 de la tarde abierto a todo público gratuito así que súper invitados a todos a venir a ver la muestra y además recorrer las otras salas que son preciosas con la cantidad de artesanías bellas que tienen. Nunca no había tocado exhibir una muestra de vestuario y también confeccionado con estas técnicas más bien cercanas a la artesanía al tejido en cordones a las costuras a lo que se trabaja como la chupaya eso de hacer como costura en circular conociendo cada trama donde se trabaja las fibras naturales y se respeta el medio ambiente y también se rescata la flor y la fauna entonces para nosotros es un orgullo tener los trabajos de Marcela Vega porque son piezas hechas artesanalmente pero yo diría que son de alta costura piezas únicas vestuario y accesorio que son un lujo Con esta exposición hay dos lazos bien fuertes que me unen que uno es la amistad con Marcela con Marcela nos conocemos de Coyhaique los dos somos de allá tenemos una amistad de hace muchos años nos encontramos por sorpresa acá y el otro lazo potente es con el sur de Chile o sea su exposición su trabajo y el espacio donde ella se inspira la naturaleza es algo que a mí me toca profundamente porque ambos crecimos prácticamente como en medio de los bosques y la naturaleza que inspiraron el trabajo que ella está presentando hoy en día aquí en el museo me ha sorprendido realmente me alegro te agradecía de Marcela de haber traído esta muestra acá se nota su trabajo su amor por la naturaleza su técnica recoger un arte que han hecho las mujeres de siempre que es hacer la ropa lo hicieron lo hicieron nuestras abuelas porque era más barato hacerlo y ahora se da ese valor agregado de darle un valor artístico recoger el área del reciclaje así que va confluyendo tantas cosas juntas la mujer el vestuario la ropa el reciclaje que le da un valor adicional es súper novedoso el tema del del reciclaje o sea en realidad amo el tema de la ropa y el tema del reciclaje sí el complementarlo se funciona y se transforma en algo súper lindo así como esto la artesanía por sobre todo es algo que a mí en lo personal me interesa mucho vengo de una familia también de artesanos entonces siempre además que es bueno visitar este espacio tan importante para Linares como es nuestro museo de arte y artesanía más de un trabajo que viene de una mujer de provincia aquí la artista es de Coyhaique como decía ella cuando se presentaba así que contento igual de estar viendo este trabajo que tiene mucho de precisamente su artesanía como explicaba ella así que muy contento de poder estar aquí en esta exposición día mundial de síndrome de Down para recordar que las personas con síndrome de Down no son un estereotipo tenemos que generar mayores capacidades de inclusión de justicia social y en este contexto estamos en este día 21 de marzo que no es casualidad después lo va a explicar Carolina Carrasco con artistas visuales con niños también que están realizando un trabajo conmemorativo para generar un mayor sentido de inclusión social para generar un sentido de pertenencia somos distintos en todas nuestras cualidades hombres y mujeres mujeres propiamente tal hombres entre sí pero sin embargo tenemos que generar una inclusión de nuestras diferencias no solamente cromosómicas sino también políticas, sociales, culturales y otras tenemos que entender que desde la diferencia y diversidad tenemos que respetarnos los unos a los otros Pasalo y hemos asistido para el pezado el pezado con el color de la verde y está bien cerca ¿Por qué el día del síndrome de Down? 3, el día 3 por la trisonomía del cromosoma 21 entonces ellos tienen un cromosoma más en el cromosoma número 21 nosotros tenemos 2 ellos tienen 3 entonces la trisonomía el tercer mes y el día 21 por eso se celebra hoy y lo que quisimos hacer en esta plaza es como dijo el alcalde un artista que pinta mandalas hace mucho tiempo expone sus cuadros y los niños los vienen a acompañar a pintar con él porque la diferencia no existe porque las habilidades se han desarrollado y eso significa que todos los que estamos aquí ustedes, nosotros y los que nos están viendo o escuchando efectivamente somos distintos que es lo que queremos decir si desarrollamos nuestras capacidades podemos hacer una comuna mucho más inclusiva se celebra a nivel mundial hoy día vemos a los niños muy entusiasmados pintando junto a un muchacho ya más grande lleva años pintando cuadro lo señala Carolina y los niños están viendo como lo hace y algunos se están entusiasmando en lo que es la pintura los niños no necesitan lástima necesitan que ser entendidos y ser empáticos con ellos ellos no tienen ningún tipo de enfermedad que no les permita desarrollarse en su vida diaria necesitan inclusión y en ese aspecto nosotros como municipalidad creo que hemos dado grandes avances nos falta siempre por ir complementando y bueno feliz que hoy día por los establecimientos que están trabajando con nosotros hoy día en esta plaza y el día sábado a las 11 de la mañana va a haber una actividad muy grande que es Maule Down que va a ser una actividad artística cultural aquí en la plaza de Armas así que todos invitados y yo también feliz de ser parte aquí tengo mis calcetas cambiadas como no si lo pueden ver y soy abuelo de una añita Down también Matías oye Matías ¿cómo está? bien sí que lo entiendo sí que son galletas de coco todo estar con mi hijo por el día síndrome Down el colegio lo trajo acá y yo como madre tuve que representarlo sí ¿todo la vida? toda la vida 22 años yo he sido madre y padre con mi hijo bien así estamos compartiendo eventos con ustedes llevando una buena compañía haciendo algo grato ya sabe que la repetición la tenemos los días sábados a partir de las 19 horas subimos nuestro resumen del programa los días jueves a YouTube y obviamente que estamos todos los jueves con ustedes aquí en vivo y en directo digámoslo así ¿no es cierto? aunque está todo debidamente preparado para poder compartir de la mejor manera con nuestros telespectadores y telespectadoras a través de de Multicom nos pueden ver en cable tenemos la posibilidad en HD también nos puede ver y televisión abierta como siempre y en nuestras plataformas del programa evento que tenemos también y las plataformas del canal por supuesto fíjese que la comuna de Longaví realizó una actividad bien interesante la posta rural de Miraflores una cicleta familiar importantísima con la participación del grupo activa donde está la municipalidad participa educación y salud ¿no? entonces la idea era conmemorar el día de la obesidad y tuvieron una muy buena convocatoria en la oportunidad ahí estuvieron los estudiantes participando usuarios de la posta rural los vecinos los apoderados de la escuela de San Luis en fin recorrieron varios kilómetros para poder tener esa esa convivencia ¿no es cierto? con la naturaleza tan especial recorriendo varios puntos para responder a este llamado así que ahí en la escuela en el estadio Miraflores mejor dicho fue el punto de partida de llegada en fin tuvo muy interesante esta actividad así que por lo tanto va nuestro saludo y el afecto a la gente de la comuna Longadiana así estamos compartiendo con ustedes aquí eventos como siempre lo hacemos con muchos recientemente el alcalde de la comuna de Longaví Cristian Menchaca participó de una reunión con los 38 directores de las escuelas de la comuna y bueno la actividad estuvo realizada en el salón multipropósito que está ubicado en el estadio de la comuna Longaviana y tuvo como objetivo conocer los proyectos principalmente para lo que es este año 2023 en ese importante punto de nuestra provincia como es la comuna de Longaví y todo esto en materia educativa por supuesto más la presentación formal del nuevo director del DAEN don Mario Jorquera Rodríguez una persona viene de Temuco es muy experimentado es profesor obviamente tiene experiencia como fue concejal fue alcalde en su momento también así que tiene una vasta experiencia y encargos administrativos de dirección también en educación así que por lo tanto tiene un bagaje y obviamente que fue bien importante así que con las ponencias ¿no es cierto? de los encargados de la unidad técnica profesional área de proyectos y coordinador del SEP comunal se abrieron ¿no es cierto? los trabajos de los directores educacionales de la comuna longaviana en esta oportunidad así que nos alegramos por eso porque es importante el punto para los vecinos y vecinas apoderados de los establecimientos ¿no es cierto? que obviamente hay una dirección que hoy día se hace notar y que se espera sea realmente muy especial para la gente de Longavia así que estamos compartiendo eventos con ustedes y invitándoles a ser parte de nuestra compañía como siempre Eduardo Ibañez nos va a hablar del fruto del Coyil que es una vainita muy especial y hoy día lo tenemos como siempre invitado a compartir con nosotros la experiencia estuvimos ahí en su Cristal del Monte que es precisamente el vivero de Eduardo del Camino San Juan kilómetro 5 5 y medio por ahí ahí lo va a ubicar aquí está lo que nos comenta Eduardo Ibañez mis estimados bueno un gustazo en saludarles desde mi vivero Cristal del Monte hoy día les quiero hablar sobre una enredadera de la cual hablamos hace un par de semanas atrás pero hoy día les quiero mostrar el fruto quienes ya lo conocen seguramente ya saben de que enredadera les voy a hablar verdad es el Cogil fruta más rica que esta no he probado sinceramente la que se asimila a este sabor es la chirimoya pero créanme que es más rico ustedes lo abren verdad y adentro viene una pulpa eso que está ahí verdad y créanme que esto es pero muy rico realmente yo es mi fruto preferido yo me he comido hasta medio saco tengo que tengo que asumirlo y vamos botando las semillitas o sea las vamos guardando porque eso negrito que se ve ahí esas son las semillas se demoran dos años en germinar y algunas a los nueve meses están germinando pero su porcentaje no es alto y aquí viene algo bien preocupante que es en relación a que el Cogil cada vez se está mermando su hábitat natural y se están secando en su hábitat natural ¿por qué motivo? por el sol implacable por la falta de humedad atmosférica a consecuencia de que más del 60% de los bosques en este planeta han sido exterminados entonces no hay una humedad atmosférica como lo era hace un par de décadas atrás y eso es preocupante y eso está repercutiendo en muchos abortos florales con respecto a la recolección de semillas no quiero ser apocalíptico pero es la verdad y por eso siempre no hay que plantar un árbol hay que plantar muchos árboles en contexto de esta enredadera que es el Cogil es triste cuando yo voy a recolectar semillas y veo muchas que se están secando que se han secado algunas que se quemaron por incendios forestales y también hay gente que los saca creyendo que se los puede llevar a sus hogares y van a sobrevivir y eso no es así la diferencia del Cogil con el Copihue es que el Cogil puede estar expuesto al sol y el Copihue no el Cogil existe el macho y existe la hembra la hembra es el que da el fruto el macho no da el fruto para que ustedes sepan a los 7 años una vez germinada por semillas esta enredadera no otorga si es una hembra evidentemente un rico fruto así que si a alguien le interesa esta enredadera escríbanme 962 43 36 85 y evidentemente que yo se la puedo enviar yo tengo diferentes packs donde vienen también copihues y vienen diversos árboles nativos les vuelvo a mostrar este fruto para quienes no lo conocen es el Cogil la Cogilera una enredadera nativa chilena endémica que nos brinda un fruto que por Dios que es muy pero muy muy rico ya esto es para quienes no lo conocen se los voy a mostrar verdad ahí está esta es la Cogilera siempre verde da una flor color medio violeta es precioso y como buena noticia es que esta la hemos germinado bastante y mi intención es regalar a muchos colegios no tan solo a Caldinares sino que a la región del Maule quiero otorgar una identidad natural a mi región querida con nuestros patrimonios naturales esta es una enredadera endémica chilena que es el Cogil que da un rico fruto y vuelvo a ser reiterativo en eso puede estar el sol no requiere de tanta sombra como es el mismísimo copihue así que me despido si ustedes quieren ver un programa similar a esto pueden verdad verlo en canal 5 un programa eventos los días jueves a las 22 horas y repetición los días sábados a las 19 horas siempre vamos a estar hablando sobre nuestros tesoros naturales que no han sido apreciados como tales así que mi compromiso es que vamos a plantar en muchas plazas y en muchos colegios como ya lo hicimos acá en Linares nuestra enredadera que es el Cogil fruto más rico que esto no hay me despido y vuelvo a repetir mi número 962 43 36 85 y tengo todas las especies nativas de Chile si a alguien le interesa y también pueden ver ahí en canal YouTube sin ningún inconveniente mi saludo es cordial a todos ustedes eventos compartiendo con ustedes como siempre una buena jornada repetición de programa los días sábados a las 19 horas subimos el resumen el día jueves inmediatamente para ustedes así que por lo tanto nuestro canal YouTube y en las plataformas del programa en Facebook nos encuentra en Twitter estamos a través también de Instagram en fin ahí nos va a encontrar y lo que está relacionado con las redes o las plataformas propias del canal vía online también las transmisiones que se hacen habitualmente del programa bueno con respecto a lo que es la comuna de Colbún allí se hizo entrega de una noticia a cuatro familias que esperaban por mucho tiempo habían postulado 2017 habían tenido la posibilidad al final por alguna mala gestión o algunas situaciones que se dieron vino la pandemia y todo lo que significa tuvieron que seguir esperando para tener su casa propia en definitiva el alcalde Pedro Pablo Muñoz entregó la información y esto es lo que quisimos resumirnos cierto para tenerlo a ustedes y lo que va a significar en definitiva el tener la casa propia para estas familias muy contento de poder darle una noticia a cuatro familias de nuestra comuna como bien ya saben y esto ha sido repetitivo en el 2017 ellos ganaron un subsidio que todo el mundo postulaba porque queríamos tener nuestra casita propia cómoda decentita para poder vivir y con nuestras familias y ellos lamentablemente por la política la mala política de la eje municipal de la época de ese momento no pudieron tener lo que era su sueño y nosotros cuando asumimos una de las cosas en cual le hincamo el diente y con el dolor de mi corazón se fueron muchos funcionarios de la eje y partimos el año 2022 en enero el 2022 con nuestros nuevos profesionales en los cuales hasta hoy día ya hemos podido decirle a muchas familias hoy se empieza a construir su casa esa casa que usted tuvo el 2017 hoy después de una larga espera hoy ya es una realidad así que hoy día a cuatro familias de nuestra comuna este alcalde le ha dicho juntamente a los funcionarios de la eje estamos listos para empezar a construir su casa así que como alcalde muy contento satisfecho como le digo siempre porque todos los días que Dios nos da la vida y la salud estamos trabajando por las familias de nuestra comuna sí así que le voy a dar gracias al señor alcalde y a la EGIS y bueno y todos los compañeros que estamos esperando aquí en nuestra casita ya hace seis años siete años así que muy feliz y muy agradecida mucho más de lo que uno esperaba contento muy contento porque siete años esperando y al fin salió ahora contento los niños por mi familia mi señora que ella postuló y ahora ella no pudo venir yo vengo en representación de ella pero feliz un cambio para la familia totalmente totalmente porque nosotros somos la familia mía es numerosa así que todo todo bien ahora con la casa cambia todo hartos años esperando más de cinco años por la parte mía bueno mía y de mi familia así que estamos muy contentos emocionados es lo que estamos esperando la gestión no es extraordinaria extraordinaria porque en un año ocho meses que lleva el actual alcalde han hecho más que lo que se hizo en hartos años sí así que estamos contentos y muy agradecidos de la gestión del alcalde y de todo su personal emocionada estoy feliz de la vida sí le doy la gracia al señor como ocho años más o menos sí ocho años sí así que estoy muy estoy muy contenta feliz porque voy a vivir bien así que le doy la gracia a todos ustedes a todos millón de gracias eventos compartiendo con ustedes haciendo de este espacio algo grato fíjese que Rapanqui es una corporación cultural artesanal de la comuna de Colbún involucra ahí Panimá y de Aquinamá y en fin y hay un trabajo muy especial Jessica Díaz es que es parte de esto nuestro amigo José Aravena también en fin hay todo un equipo de entusiastas dirigentes que buscan rescatar el tema de nuestras culturas tradiciones y han trabajado durante todo el año e invitaron al alcalde Pedro Pablo y su equipo en el fondo para agradecer todo lo que fue la gestión del año el año 2022 porque todos los eventos que se hicieron permitieron la instalación de muchos puestos de muchos artesanos y artesanas y también emprendedores que logran tener un espacio de trabajo económico también importante lo agradecieron a través de una invitación una once camaradería y plantear también algunos proyectos de iniciativa porque se preparan para por ahí por mayo no más de mayo a realizar un nuevo evento que busca rescatar costumbres y tradiciones de las culturas vivas eso es lo que se hace pero esto es lo que nos comienzan los protagonistas de esta importante reunión y del evento que vendrá ha sido un día muy intenso muy trabajado pero a mí me gusta me gusta tener contacto con mi pueblo con mi gente y contribuir al crecimiento de nuestra comuna ahora ya una rica once y gracias por la invitación a Rapanqui donde está mi amigo Roberto y Jessica que nos lo presiden donde conversamos distintos temas y entre uno de los más importantes para ellos es de la actividad que quieren realizar en el mes de mayo una de las últimas muestras que ellos quieren hacer de artesanía de folclor y cultural en la cual en algún momento yo me comprometí a apoyarlas y hoy día los ratifiqué nuevamente donde les vamos a apoyar para realizar esta bonita actividad que se va a fijar una fecha la primera quincena del mes de mayo porque ya en el invierno es imposible así que muy contento de poder compartir con ellos y lo más gratificante para mí es que ellos están muy contentos y contentas por las actividades que realizamos este verano porque económicamente a ellos les fue muy bien así que agradecido esa es la idea de este alcalde trabajar por todo y principalmente trabajar por lo que es nuestros artesanos y por la cultura de nuestra comunidad le hicimos la invitación y la aceptó y también para darle las gracias por todo el apoyo que nos ha dado a nosotros los que hacemos la cultura y que en realidad cuesta mucho hacer cultura en otras comunas pero no en nuestra comuna que también nosotros queríamos que él lo supiera y también para ir organizando ya nuestra primera actividad como Rapanki que es la fiesta de las culturas vivas comunitarias que la celebramos en mayo entonces también queríamos hablar eso cómo va a ser este año el apoyo que él siempre nos ha dado en realidad eso y para ir armando ya la parrilla la fiesta que es lo que queremos y todas esas cosas ya para ir ennebrando las Llega el momento de agradecer de despedirnos de invitarles a que nos siga todos los jueves a las 22 horas aquí en TV5 Linares está Edentos lo tenemos de Repeticiones Programa el día sábado a las 19 horas y por supuesto que tenemos la posibilidad de que usted también sea parte de nuestra compañía a través de de nuestro canal YouTube todos los jueves subimos el programa resumido y estamos ahí con usted así que por lo tanto es lo que esperamos poderle siempre entregar así que un abrazo grande a la distancia y recuperando nuestro espacio que era necesario y que lo tenemos estamos felices de poder compartir con ustedes así que un abrazo grande y nos reencontramos por supuesto el próximo jueves a las 22 horas en repetición no olvide los días sábado a las 19 horas hasta siempre que estén muy pero muy bien un abrazo grande un abrazo grande Gracias.